¿Cómo ha sido esta batalla, cómo ha sido el cierre de la etapa de enfrentamiento y ha comenzado la primera fase de la recuperación? Sobre eso conversamos ahora con el gobernador de Matanzas, Mario Felipe Sabines Lorenzo. Buenas tardes, gobernador. ¿Cómo valoran ustedes todo el cierre de la etapa de enfrentamiento? ¿Cómo se han ido reabriendo los servicios en la provincia para la población? Sí, Randy. Buenas tardes a ti y a todos los televidentes y radio oyentes que nos escuchan en este momento. Me gustaría comenzar, como tú nos decías, haciendo un recordatorio de lo que hemos pasado en la provincia, que estuvimos 99 días desde el primer caso que se dio positivo en la provincia hasta este último, que como decía usted, llevamos 16 días que no tenemos caso en la provincia. Yo tengo que decir que en todo este periodo, primero que en la mesa redonda que tuvimos anteriormente, tuvimos la oportunidad de explicar por qué la provincia de Matanzas era una provincia de alto riesgo, de la cantidad de turismo que teníamos, más de 34.000 turistas y otras relaciones con personas de otros países, y eso hacía que había una carga viral en la provincia alta y que nos tributó entonces a los 205 casos que tuvimos en la provincia durante todo este tiempo. Para lograr estos resultados, yo debo empezar diciendo que la provincia efectuó alrededor de 12.566 PCR o una prueba por cada 56 matanceros. Eso nos permitió un estudio también de la población matancera, yo creo que con una posibilidad superior. La positividad acumulada en la provincia fue del 2% aproximadamente, por lo tanto estaba por debajo de la media del mundo, por debajo de la media del país. Durante esta etapa nosotros pudimos reportar o se reportaron casos positivos en dos, como decía el reportaje de la periodista, el de los 13 municipios de la provincia. El sexto, Ciénaga y Zapata, todos los municipios reportaron casos. Fundamentalmente, Matanza, Cárdena y Limonel fueron los tres municipios que más casos reportaron en la provincia. Debo decirle que aproximadamente el 80% de los casos reportados en la provincia fueron contactos de casos positivos y más de la mitad fueron casos asintomáticos. Por lo que la pertinencia de la pesquisa de poder haber encontrado sospechosos y haber aislado a las personas en su momento nos permitió ir cerrando cada uno de los focos que en la provincia surgió. Hay un dato que no se da mucho, que tiene que ver con los casos recuperados y yo creo que es importante destacar que la provincia nuestra recuperó 197 casos de los 205 que tuvimos, más del 96%. Y esto es digno de destacar los resultados del Hospital Militar de Matanza Mario Muñoz, del Hospital Pediátrico, donde por ahí pasaron todos los pacientes positivos de la COVID en la provincia y que solamente, que es bastante porque una vida humana cuenta, pero fueron siete casos los que fallecieron en la provincia de una letalidad de 3.41. Yo creo que es importante también decir que esto no hubiera sido posible si no hubiese sido certera la dirección del país y las más de 500 medidas que se adoptó y que fueron cumpliendo paulatinamente en la provincia. Tampoco hubiese sido posible si con la disciplina de la mayoría de la población matancera que cumplió con todas las medidas que hemos estado dictando para cada una de las etapas. El esfuerzo que realizaron los trabajadores de la salud y otros trabajadores de la provincia también fue clave en este resultado que tuvo la provincia. Y es justo también destacar que los trabajos realizados por los consejos de defensa provincial y municipales que hemos estado más de 100 días diariamente evaluando, implementando y ejecutando nuevas acciones en cada una de las esferas que nos ha llevado en este combate a la COVID, yo creo que también es digno destacar. Entre ellas, con la solución de las empresas de la provincia, nosotros pudimos activar 16 ambulancias que nos puso en una mejor posición en el coeficiente técnico y por supuesto menor tiempo de espera de los pacientes para hacerles recogidos. En este periodo también, con los recursos de la provincia, activamos 196 sillones de ruedas que cuando empezamos a aislar a los ancianitos y atenderlos de manera diferente, nos dimos cuenta que estos asuntos estaban pendientes y que era importante poder solucionar. Igualmente, completamos los sillones para otro grupo de ancianos en cada uno de los centros que tenemos en la provincia. En todo este tiempo también ha sido un combate diario poder llevarle el agua, poder llevar corriente diariamente a todos los poblados, que reconocemos que todavía no está en todos los territorios, en todas las comunidades como queremos, pero ha habido un esfuerzo y continuamos trabajando en ese sentido. Yo quiero también reconocer en este minuto a todos los centros de la provincia, que fueron más de 45, que fueron centros de aislamiento, que tuvieron en él un esfuerzo extra para atender a personas que tuvimos que aislar durante todo este tiempo. Y muchísimos matanceros más que de cada uno de las esferas de la provincia, del transporte, del orden interior y otras en la provincia, estuvieron en este combate y todavía están con nosotros, tratando de enfrentar y resolver los asuntos de la provincia. Durante todo este tiempo enfrentamos cinco eventos, tres en la comunidad y dos institucionales, y los cinco fueron solucionados con éxito a partir de las medidas que se adoptó en el territorio. Esto es un asunto rante que, como se ha dicho en otro momento, es totalmente nuevo para cualquier autoridad en la provincia, para cualquier trabajador, para cualquier médico, tuvimos que estar aprendiendo todos los días de cómo hacer las cosas de manera mejor. Yo creo que es importante, entrando ya en la fase 1, entender que los riesgos no se han acabado y que el papel de las autoridades, el papel de las familias y el papel de cada uno de nosotros en el cumplimiento de las medidas sigue siendo importante para mantener los resultados en la provincia como ha estado hasta ahora. Desde el momento en punto, alrededor de 17 días que la provincia entró en la fase 1, aplicamos lo que estaba dispuesto en el plan de medidas nacional de aplicarle PCR a los viajeros que han entrado a la provincia durante toda esta etapa, del uso de la salud obligatoria en todas las actividades que hagamos en la provincia, de aforar los locales y determinar cuántas personas podían entrar en cada uno de nuestros locales para mantener el distanciamiento, evitar el rebrote, evitar el contraje, y eso se ha venido logrando, ha habido indisciplina, la hemos enfrentado, las personas han entendido y es un asunto que se va logrando los propósitos en la provincia. De igual manera, hemos continuado controlando los centros de la salud, hemos controlado los hospitales, los hogares de ancianos, los lugares donde están las personas más vulnerables, también estamos revisando todos los centros que se han ido incorporando en la economía, tanto estatales como no estatales, para garantizar que se cumplan todas las medidas que se han estado dictando para la etapa y que garanticen que no haya un rebrote, que no haya un contagio. La medicina natural y tradicional también ha sido un frente de combate a partir de las carencias, son cuestiones que nos preocupan a nuestro pueblo, y es importante continuar produciendo este tipo de medicamentos y consumiéndolos, de manera de ir venciendo las carencias que nos impone el bloqueo en un grupo de medicamentos que se necesitan. En las medidas laborales en la provincia, tengo que decir, y es la oportunidad que tenemos para ello, que hemos logrado el trabajo a distancia en más de 30.000 matanceros. En el domicilio, alrededor de 23.000. Trabajando en el terreno, más de 6.000. Y en el teletrabajo, más de alrededor de 300.000. Esto es un asunto que, como ha dicho nuestro presidente, llegó para quedarse. Y el propósito nuestro es continuar fortaleciendo esto y que sea efectivo el uso de esta característica de trabajo. Nosotros tenemos todavía en la provincia más de 13.000 trabajadores interruptos. Hemos reubicado 5.000 y continúan cobrando en esta etapa la garantía salarial más de 2.600 trabajadores. Los trabajadores exonerados en la provincia cuenta propia, que todavía hoy disfrutan de esa medida de la revolución, están en el orden de los 22.000. Y se han reincorporado a partir de la fase 1 unos 9.800 trabajadores que están trabajando de la manera como está prevista para esta etapa. Y continuamos atendiendo, como lo hemos hecho desde el principio de la etapa de enfrentamiento, más de 33.243 núcleos vulnerables en la provincia, tratando de trasladarle hacia la misma los productos básicos, con algunas dificultades en algunos momentos, con algunas quejas que hemos estado atendiendo, pero creo que el propósito mayoritariamente lo hemos logrado. Igualmente, nosotros hemos venido abriendo y extendiendo los horarios a los servicios de la provincia que están previstos para esta etapa, tenga que ver con los servicios de justicia, los servicios bancarios, los servicios postales, los joven club, de acuerdo a las cuestiones que hemos estado planificando. Hay que decir que la inmensa mayoría de nuestros trabajadores no pararon de trabajar durante todo este periodo al frente de la economía, al frente del combate a la COVID y en otros servicios fundamentales de la provincia. El comercio y la gastronomía, tal y como está previsto, como se dijo también en el reportaje, brindando servicios, los servicios que tienen que ver con tanto dar servicios a las instituciones como los mensajeros en la vivienda, utilizando también esta modalidad que llegó para quedarse igualmente, de igual manera produciendo mucho alimento en la provincia, que conocemos también que es insuficiente, también es de las principales cuestiones que nuestra población nos reclama, y es un combate que tenemos para poder aumentar tanto en los mercados del comercio como en la gastronomía una mayor cantidad de alimentos que nuestra población, repito, nos está reclamando. Tal y como se explicó también, el transporte se activó con las 152 rutas previstas, además los miércoles una vez por semana estamos asegurando la transportación de los territorios hasta el centro de la provincia, el tren que va desde La Habana hasta Los Arabos está funcionando todos los días, desde que se adoptaron las medidas, y todo esto con el control de la COVID, con las medidas higiénicas de la COVID, la educación preparándose también para el curso escolar. Fundamentalmente estas actividades, junto con las cosas que estamos haciendo para el verano, que vamos a tener un verano digno en la provincia, con un grupo de medidas que estamos adoptando para que así sea.